Hola amigos, ¿cómo están? Y en esta primera semana de enero, quiero contarles que les he preparado unas recetas muy sencillas para que iniciemos cocinando bien sabroso. Vamos a preparar este queque de vainilla, tenemos también la ensalada de atún, un especial de helado de banano y cas, de pastel de tortilla y maíz dulce, y una carne en salsa de naranja. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana en su Teletica Canal 7. Los espero.